Es así porque decíamos, esperaba la llegada del Intendente de Paraná para recorrer esta obra que hace unos minutos nada más dábamos el detalle, Intendente, bueno ya queda muy poquito para inaugurarla. Así es, solamente faltan días, es una solución definitiva, muchos de los vecinos acá pueden dar el testimonio en días de lluvia como corría el agua por acá y desbordaba, por eso se encaró la obra con un proyecto integral, con los desagües pluviales, se sacó la cloaca que iba por debajo, se llevó el agua también al lado de las veredas. Y bueno, una solución definitiva, sobre todo la intersección de Cura Álvarez y 25 de mayo, muchas de las personas que habitualmente venimos por 25 de mayo, sabemos lo que era esa intersección y que cada dos o tres meses se hundía, venía el agua, es una zona complicada que ahora definitivamente va a quedar resuelta porque hay también captación de los drenajes, bueno, es realmente una obra que era imprescindible hacer y es la primera obra, es la primera obra que encaró nuestra gestión y la encaró con fondos municipales, nos habíamos previsto un plazo de ejecución de seis meses y efectivamente en seis meses la obra está terminada. Así que bueno, estamos muy felices y estamos muy contentos porque el equipo de profesionales de la Secretaría de Obras Públicas se toma el trabajo con una gran profesionalización y también obviamente la empresa ha trabajado a ritmo de obra como estaba previsto, lo que de alguna manera también nos hace cuidar aún más los fondos públicos, en este caso de la Municipalidad de Paraná. Bien, me voy a otros temas, se han confirmado casos de coronavirus aquí en Paraná, bueno, cómo se está trabajando sobre todo con el área de salud de la provincia y por otro lado, si se piensa ya en volver a fase uno aquí en Paraná, ¿podría darse eso? Bueno, habrá que ver cómo evolucionamos, pero de ninguna manera ni siquiera se está evaluando, se está trabajando en algo que se veía que iba a ocurrir, en algún momento los casos iban a aparecer, por eso se trabajó en el fortalecimiento del sistema de salud, se fortaleció el Hospital de la Bajada, el Hospital San Martín, nosotros pusimos a disposición el SEMI para también alojar personas, se aplanó la curva, eso era lo principal y lo fundamental, ¿eso ya está preparado? Ahora aparecen casos, lo que tenemos que seguir manteniendo es el comportamiento individual, el distanciamiento social y dejar que esto fluya porque naturalmente va a fluir el coronavirus, pero si tenemos el sistema de salud bien preparado y cada uno de nosotros de manera individual nos cuidamos, seguramente el aplanamiento nos va a permitir ganar muchísimo tiempo, no complicar el sistema de salud y obviamente contagiarse la menor cantidad de personas y este aislamiento es fundamental tenerlo muy presente para cuidar a las personas mayores, a las personas que pueden, si son afectadas, tener una vulnerabilidad mayor cuando tienen algunas cuestiones de riesgo, así que mucho, mucho, mucho de esto depende del Estado, pero muchísimo más depende de cada uno de nosotros, lo que somos funcionarios y también lo que somos los normales y habituales, usuarios de las calles, de los espacios públicos, del comercio, bueno, responsabilidad de todos. Intendente, ¿esto hace poner un freno en nuevas habilitaciones? Nosotros teníamos en estudios dos habilitaciones, concretamente la de gimnasios y la de culto, obviamente como eso no se excede a nuestras facultades, lo estamos trabajando con el gobierno provincial, con el protocolo correspondiente y obviamente lo tenemos en stand-by, estos casos que han aparecido están totalmente abordados, se ha llevado adelante un estudio de las conexiones de cada una de estas personas, se están aisladas, se siguen haciendo testeos y bueno, pero hay que tomarlo con tranquilidad, no importa quién es el que se ha afectado, lo importante es lo que hagamos cada uno de nosotros cuidándonos en el día a día y el distanciamiento social, la conducta de lavarse de las manos, de tener concretamente estos hábitos seguramente nos va a proteger y muchísimo más que tenerle miedo, hay que afrontarlo con tranquilidad sabiendo que también el sistema de salud está preparado para afrontar la contingencia. Por otro lado, hoy se abonó el medio aguinaldo a los empleados estatales. Así es, tuvimos una decisión estratégica, por un lado ampliar el horario de atención este fin de semana para que el comercio pueda trabajar más tiempo, eso también puede evitar la mayor concentración de personas porque se distribuyen en mayor cantidad de horas y bueno, nuestra contribución al sistema económico local era pagar justamente el aguinaldo antes del Día del Padre, así que efectivamente se ha efectivizado hoy en toda la administración municipal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Martín, entonces la palabra del Intendente de Paraná, también aclarando algunas cuestiones con respecto a casos positivos de coronavirus que se han confirmado hoy en la ciudad de Paraná, hablamos de dos nuevos casos. En principio, volver a fase 1 no está ni siquiera analizándose y ni siquiera se tiene pensado esa medida, pero sí tomar precauciones y lo que él decía, poner el freno, el stop en dos nuevas habilitaciones que se tenían pensadas ya para esta semana que estamos transitando. Por un lado el tema de los gimnasios, por otro lado también el tema del culto, pero bueno, que quedaron frenadas por el momento. Sí, que todavía hay que decir que la municipalidad no tiene la potestad de decidir, también tienen que trabajar en forma conjunta, digo, con este gobierno provincial y sobre todo lo nacional. Acá la aprobación es del gobierno nacional, en ese sentido, ¿no? Exactamente, no tienen la facultad para decidir por sí solas, así que bueno, se verá. Y también algo que aprovechamos para consultarle, el tema del medio aguinaldo. Bueno, los municipales ya se podía ver en distintos cajeros o bancos de Paraná que fueron a cobrarlos y hay que tener en cuenta que ya lo han percibido también este horario extendido que se viene para el comercio, que sí está habilitado aquí a nuestra ciudad. Muy bien, Lisandra, muy amable, gracias. Hasta luego, gracias.